Douglas, muy buenas tardes. Bienvenido a Bentley Systems Webinar Series. Es un placer tenerte con nosotros. Hola, buenos días, buenas tardes Alejandro. Un gusto saludarte y también a todos. Pues Douglas, me gustaría plantearte algunas preguntas sobre el tema que nos reúne hoy, esta posibilidad de derribar los mitos para la implementación de los gemelos digitales. Hemos disfrutado con las ponencias de Tom Valsky y Andrés Gutiérrez que nos han dejado muchas lecciones sobre estas estrategias de transformación digital en las empresas proveedoras de servicios de agua. Me gustaría, como decía, preguntarte Douglas, entrando en tu campo de experiencia, en términos de instrumentación, ¿cuáles crees tú que son los requisitos previos que debe tener una empresa de suministro de agua para iniciar la implementación de un gemelo digital? Sí, esto es un, creo que es uno de los tópicos más importantes, porque los datos son simplemente lo que van a decir cómo podemos definir los outcomes, las salidas, los resultados de la aplicación de un gemelo digital en la operación, tanto paraguas como paraguas residuales. Entonces, pensando en la instrumentación, es importante, primeramente, antes de todo, que la persona en el lado de la empresa de agua, que tenga conocimiento de cómo están organizados los datos. Porque podemos tener muchas formas de colección de los datos. Entonces, por ejemplo, podemos tener en una válvula de reducción de presión, los datos colectados de 5 en 5 minutos o de 15 en 15 minutos, de hora en hora. Y muchas veces, este es el nivel de información que una persona de operativo puede tener, pero él no sabe de cuántos en cuántos minutos esta información sale del equipamiento y va hasta la base de datos. Entonces, como premisa, primeramente, es conocer cómo es el tráfego de la información del campo hasta el sitio donde están los datos, que puede ser una base de datos local o una nube y etcétera. Entonces, esto es muy importante porque cuanto más temprano tenemos los datos en el banco de datos, más temprano vamos a tener los datos en la plataforma de gemelo digital en Watersite. Y más temprano, más temprano, más temprano, más temprano, más temprano vamos a tener los datos para utilizar en la simulación en tiempo real, etcétera. Y hoy estamos en un momento de la industria que es llamado la industria 4.0. Y esta revolución o este cambio de fase, tras como evolución el manejo de los datos. Entonces, con estos nuevos sensores IoT, que es una abreviación de Internet of Things, ya tenemos, por ejemplo, una evolución de cómo estos datos son enviados de equipamiento en la red hasta una base de datos, utilizando el 5G o una otra tecnología de información como Sigfox. Pero aún tenemos situaciones que tenemos la tecnología anterior de la industria 3.0 o con la información por red normal de GSM, que es la información no tan rápida. Entonces, conocer esto es muy importante, de la instrumentación. Y hay otro punto, voy a salir un poco de la instrumentación, pero está conectado con la instrumentación. Pienso que es muy importante también llevar en cuenta la arquitectura de información. ¿Cómo la información va a salir de equipamiento para una nube y después para una otra nube, que es la nube de la plataforma? Es importante invitar a nuestros amigos de TI y de seguridad de TI para alinear todos estos factores y definir de antemano la arquitectura de seguridad de información. Entendido, Douglas. Gracias por esta primera respuesta a esas necesidades en términos de instrumentación, sobre todo. Profundizando en esta línea, me gustaría conocer tu opinión sobre las prácticas recomendadas para las empresas de suministro de agua que están pensando ya en iniciar la construcción de su gemelo digital dedicado a las operaciones de servicios de aprovisionamiento de agua. ¿Qué consejos darías en este sentido? Sí, bueno. Pregunta. Pienso que el primer punto como recomendación es tener ya definido cuáles son los objetivos que se desean tener con la aplicación del gemelo digital. ¿Cuáles son las expectativas? Porque el gemelo digital, como pudimos ver en la presentación de Andrés, es la representación de un sistema en tiempo real que puede nos brindar con simulaciones, detección de eventos. Dentro de estos tópicos podemos tener objetivos. Voy a dar un ejemplo muy común, en algunos países es común tener las redes sectorizadas y separadas por DMZs. Dependiendo del país puede ser DMZ, 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 DMA, que son los distritos de medición de consumo. Y muchas veces uno de los objetivos más comunes es quiero mapear el balancio hídrico de cada DMZ. Entonces, llevando este ejemplo, es muy importante como recomendación es primeramente verificar si el nivel de instrumentación y de transformación y de envío de informaciones y también la calidad de las informaciones cadastrales están bien y están alineadas con sus objetivos. En algunas veces yo, en algunos casos, mientras estábamos a platicar y construir el gemelo digital, por ejemplo, tuvimos algunos problemas con medidores de caudal de algunas de misetas que estaban con datos no calibrados. Estoy hablando de calibración de la medición de caudal y estaba con errores como un caudal que debía ser 10 litros por segundo, estaba como 80. Y la implementación del gemelo digital ayudó a percibir, pero esto podría ser percibido antes. Y esto es como recomendable tener en cuenta la calidad de los datos, verificar si los datos que tienes están alineados con sus objetivos, porque si no, después de tener el gemelo digital, vamos a tener otros tipos de resultados antes hasta resolver los problemas que fueron descubiertos de antemano. Y entonces tener esto alineado es bueno porque, primeramente, cuando estamos a implementar un gemelo digital, estamos a implementar una evolución en la empresa de agua. Y la persona que está a liderar como un champion, a veces tiene que reportar los resultados a sugerencias, a los jefes. Y es importante que los jefes sean las personas que siempre soportan las iniciativas de evolución. Y es importante que el avance de la implementación sea muy sustentable. Y con eso, teniendo los objetivos alineados con los datos disponibles, en el final, vamos a tener mayor provecho del uso del gemelo digital. Un otro punto que está directamente ligado a esto es, por ejemplo, un trabajo que puede ser el empezo de todo, que es el trabajo de evaluación o assessment, que es una palabra en inglés, pero en algunos sitios hablamos en inglés, por ejemplo, en Brasil, en algunos países se habla mucho de esa palabra assessment, que es prácticamente un trabajo de evaluación de cómo están los datos, cómo están los datos de su empresa y cómo podemos sacar el máximo. Entonces, hacer este tipo de estudio es muy importante. Y esto ayuda, por ejemplo, a verificar si sus objetivos deseados están alineados y utilizando como base nuestra experiencia, podemos también proponer nuevos objetivos. Por ejemplo, con estos datos, nosotros también podemos analizar los datos, por ejemplo, de los datos de factoración. Entonces, podemos también proponer nuevos objetivos, objetivos adicionales. Y siempre mirando los objetivos también más generales, como reducción de pérdida de agua, optimización operacional, porque todo envuelve dinero. Este es el objetivo principal de todo, optimizar para que tengamos, para que las empresas tengan menor gasto de dinero con la operación. Gracias, Douglas, por remarcar finalmente este aspecto de eficiencia y ahorro de costes, que sin duda es un driver clave a la hora de adoptar estas soluciones. Para finalizar esta pequeña entrevista, Douglas, tanto tú como tus compañeros habéis mencionado algunos casos de éxito. Me gustaría conocer cuáles son, en tu opinión, los principales aspectos que definen el éxito a la hora de adoptar y de utilizar los gemelos digitales en la operación de servicios del agua. Pienso que, como toda nueva tecnología, hay un punto principal que es el cambio de cultura. Y pienso que un factor principal que ayuda muchísimo a tener más oportunidades de suceso de la adopción es tener los líderes de las operaciones siempre soportando o ayudando este cambio de cultura. Y soportando, digo, por ejemplo, impulsionando el uso, hablando de la importancia que un gemelo digital, de la implementación de un gemelo digital, el uso del gemelo digital es importante para la compañía. Porque si pensamos en el top down, tenemos los líderes hasta las personas de operación. Si las personas de operación no tienen este tipo de impulsión o ayuda, a veces el uso no se torna continuo. Entonces, en el comienzo es importante manejar muy bien este cambio de cultura, como en cualquier otro tipo de cambio, sea en software, en tecnología o también en nuestras vidas personales. Por ejemplo, cuando tenemos un camino de su casa a su oficina, a veces tiene tres caminos y un camino es mejor, a veces tiene que hacer este camino nuevo muchas veces hasta percibir cuál es la ventaja. Entonces, cuando tenemos una compañía empezando a implementar gemelos digitales para la optimización operacional, es importante que los jefes ayuden con este cambio de cultura. Y cuando tenemos el revés, la persona, el operativo impulsionando el uso, a veces puede ser mal, porque cuando tenemos una sola persona, el propio usuario, a impulsionar el uso, después que este usuario gana una promoción, el remelo digital pierde el único usuario. Entonces, es muy importante que la cultura entre dentro de la empresa y así todos tengan la misma visión y así van a sacar provecho al máximo del remelo digital. Entonces, este punto para mí es muy importante, el soporte de los jefes para el cambio de cultura. Perfecto, Douglas Miranda, ha sido un placer conocer a través de tu experiencia y conocimiento estos aspectos.